Hoy 5 de octubre recordamos el nacimiento de Tito el Bambino. Nació un 5 de octubre de 1981. Efraín David Fines Nevares, más conocido como Tito el Bambino, es un cantante y compositor puertorriqueño de reggaetón y música latina. Comenzó como solista en 1995 participando en The Noise Five con el tema Cazadores y en DJ Chiclin. Luego de ello conoció a Héctor el Fader con el que hizo el famoso dúo Héctor y Tito desde el 1995 hasta el año 2004. El dúo inició su carrera musical en los años 90 con el nombre de Los Bambinos. En aquella época colaboraron con otros artistas de reggaetón, publicaron varios álbumes con los que obtuvieron reconocimiento del público en América. En el año 2006, Tito el Bambino lanzó su primer disco de reggaetón como solista llamado Top of the Line, en el que también participaron otros cantantes de reggaetón como Don Omar, Daddy Yankee, entre otros, y escaló al número uno en Puerto Rico. El éxito que tuvo Top of the Line lo llevó a lanzar una segunda edición para el año 2007 llamada Top of the Line el Internacional, con cinco canciones inéditas que no estaban incluidas en Top of the Line, como el hit de reggaetón Siente el Boom. En este disco incluyó a otros cantantes de reggaetón como Howell y Randy y De La Ghetto. Top of the Line obtuvo un disco de platino. En el año 2009, con su lanzamiento titulado El Patrón, obtuvo otro más de sus grandes éxitos, esta vez titulado El Amor, producida por Luis Berríos Nieves, mejor conocido como Nerol, el rey de la melodía. En el año 2010, su canción El Amor fue galardonado con una canción latina del año por la SCAP.